Los campesinos, productores y pescadores del área de influencia hoy son nuestros héroes. Gracias por dedicar sus jornales a labrar la tierra y producir los alimentos para más de 2 millones de santandereanos. En nuestra zona de influencia contamos con terrenos fértiles para la cosecha de cítricos, maíz, plátano, guanábana y otras frutas. Allí está el señor Manuel Gómez, quien con optimismo sigue trabajando por el campo en Alto de Guayacán, en San Vicente de Chucurí. Hoy quiero felicitar a todos los campesinos y hacerles un llamado a que sigamos trabajando y produciendo en estos tiempos tan difíciles. Tenemos que saber que debemos salir adelante a todos los santandereanos, demostrar de qué estamos hechos. Que nada nos haga falta. Desde las alegrías San Vicente de Chucurí, para todo Colombia. Gracias a ustedes Santander se ha posicionado entre los principales exportadores de cacao, café y frutas. Santander produce más de 20.000 toneladas de aguacate al año, lo que contribuye a que Colombia sea el cuarto exportador mundial de este producto. Y qué decir del cacao, con un aporte cercano al 40% del grano exportado. Favorito por su textura e inigualable aroma y sabor. Decirles que junto a ellos estamos comprometidos en la producción de alimentos, llámese yucas, cítricos, entre otros alimentos que solemos producir. Y también enviarles parte de tranquilidad a las gentes que están confinadas en las ciudades, en sus apartamentos, en sus casas. Y esperamos que pronto esta crisis pase, pero mientras tanto queremos a todos darles la seguridad de que los campesinos del área de influencia seguimos comprometidos en la producción de los diferentes alimentos. Gracias también por cuidar de los ríos y proteger los nacimientos de agua, por abastecernos con sus cultivos de bocachico, bagre, cachama y mojarra. Ejemplo de esta gran labor es la que realizan los pescadores en el río Sogamoso. Nosotros en esta época seguimos trabajando por tu seguridad alimentaria. Aquí en nuestro proyecto mixto, donde tenemos criadero de bocachico y cachama, seguimos trabajando arduamente. Con el propósito de poder asegurar a nuestras comunidades este delicioso producto en esta temporada. Desde el campo te ofrecemos este delicioso producto para que tú puedas proveerte en tu mesa. Los pescadores, desde el campo, te ofrecemos este delicioso producto. Lo acercamos a tu casa para que tú no salgas de ella. Quédate en casa, cuida a los tuyos, cuídate y cuida a tus vecinos. Gracias por trabajar en sus cultivos desde el alba hasta el ocaso. Por salir a producir mientras nosotros estamos en casa.